Archivo secreto Vaticano Aquí, ocultos de los miles de turistas que cada día visitan las zonas abiertas al público, se guardan siglos de historia, pero también secretos y conspiraciones. Cartas papales, correspondencia real, documentos, entre ellos uno que por fin ahora sale a la luz. ¿Quién o quiénes lo ocultaron? ¿Por qué lo hicieron? Objetivo, arrinconar para siempre al Cardenal Cisneros. De haber quedado vivo Cisneros unos años más, yo creo que el panorama de España hubiera cambiado totalmente. El hombre que lo dejó todo para convertirse en fraile. El fraile que se enfrentó a su propia iglesia. El hombre que lideró una de las mayores expediciones militares de la época. Nos puede parecer quizá utópico, pero para Cisneros era la recuperación de los santos lugares de Jerusalén. También él llega a decir que el olor de la pólvora le resultaba mucho más agradable que el del incienso. Inquisidor, confesor de la reina Isabel la Católica. La gran conspiración que se trama alrededor de Cisneros es qué pasa en Castilla a partir de la muerte de Isabel la Católica. Juana la loca no está loca, pero entre su marido y luego su padre la vuelven loca y la incapacitan. Detrás de todas estas maniobras está siempre Cisneros. Él desde muy joven tiene algunas facetas, diríamos, como secretas y muy extrañas. Su hermano Belarmino intenta matarle. Su hermano Belarmino, que era franciscano como él, en una ocasión llevado de los celos de la envidia, intenta matarle asfixiándole con una almohada. El hombre que pudo ser papa. El hombre que pudo ser santo. Siempre fue con el hábito franciscano. Se cuenta que cuando dormía, incluso en el arzobispado, tenía sus camas con sus doseles, tal, pero que él sacaba un pequeño camastro de debajo de la cama, dormía ahí con su hábito, y por la mañana lo escondía, deshacía la cama para hacer ver que había dormido ahí, entonces entraba al servicio. Intentaba fingir una vida de boato, de tal. Son muchos los que le sitúan incluso por encima del cardenal Richelieu en Francia. ¿Por qué entonces su leyenda negra? Nuevas investigaciones de expertos e investigadores revelan ahora lo que ocurrió. Conspiraciones, códigos ocultos, expedientes secretos. Expediente número 3180-3191. Expediente Cisneros. Los secretos del cardenal. Estamos en el Vaticano. Hasta aquí vienen cada año millones de turistas y millones de católicos que ponen su ojo especialmente allí, en aquel balcón donde habitualmente se suele asomar el Papa Francisco, o mejor dicho, su anterior nombre, Jorge Mario Bergoglio, porque muy poca gente sabe que en realidad ese era su nombre. Se lo cambió en homenaje a Francisco, a San Francisco de Asís. Es prácticamente lo mismo que hace 500 años hizo el cardenal Cisneros. Se llamaba Gonzalo, cambió su nombre a Francisco, y a partir de ahí una historia apasionante. Muchos años después llegaría ese proceso de beatificación, pero ese proceso sigue oculto aquí, tras estos muros, en el archivo secreto Vaticano. ¿Qué es lo que pudo ocurrir? ¿Por qué ese proceso finalmente no salió a la luz? Les proponemos que nos acompañen en este viaje apasionante por la historia del cardenal Cisneros, todos los lugares que recorrió, su legado cultural, social, político, en fin, un montón de historias que aún son muy desconocidas. ¿Quieren conocerlas? Buscamos respuestas y empezamos aquí, en el Vaticano. Este es Monseñor Carballo, uno de los hombres de máxima confianza del Papa. De hecho, fue el propio Papa Francisco quien lo reclamó para la Curia Vaticana. Es el número dos de la Congregación para los Religiosos, pero durante años ha sido ministro general de los franciscanos. Yo situaría al cardenal Cisneros precisamente en ese filón de querer renovar constantemente la vida franciscana. Y esto lo logró gracias ciertamente al apoyo de los monarcas de su tiempo, pero se ve que tenía una buena preparación y sobre todo mucha inquietud. En primer lugar, hombre de iglesia. También fue político y después destacaría que fue un gran humanista. No podemos olvidar, él fundó la Universidad de Alcalá. Más de 100 años después de la muerte del cardenal, la universidad intentará que el Vaticano le haga santo. ¿Por qué fracasó? Para buscar más respuestas viajamos a Burdeos, Francia. Aquí vive uno de los que mejor conocen la figura del cardenal. Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales y Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras, el hispanista francés Joseph Pérez es uno de los autores contemporáneos que más le ha estudiado. Los españoles parecen olvidarse totalmente de Cisneros. Se habla de ponerlo en los altares, pero la diplomacia española no pone ningún empeño en defender aquella causa. Son escritores, autores franceses, los que se dan cuenta de la caridad de este hombre. Pero si este es un hombre de estado muy superior a Richelieu. Basta pasear por cualquier ciudad francesa, el cardenal Richelieu está presente en numerosas calles. En España, no tantas. ¿Por qué? Si se compara Richelieu con Cisneros, vemos que algunas ideas son comunes. Pero lo que le falta a Richelieu es la abnegación, el desinterés, la probidad de Cisneros, que nunca trató de enriquecerse personalmente. Buscamos más respuestas de ese odio hacia Cisneros. Estamos en Bruselas. Esta fue la patria de Carlos I de España y V de Alemania. Aquí también había nacido su padre, Felipe el Hermoso, conde de Flandes. Aquí le vemos junto a Juana de Castilla, Juana la Loca. No es un cuadro tan conocido en nuestro país, pero colaboran con nosotros los Museos Reales de Villas Artes de Bélgica. Obra del maestro Joseph Sequence, vemos a una Juana embarazada. Esa es la clave. Tuvieron seis hijos. La política de matrimonios impuestos por los reyes católicos era clave para Europa. Querían imponerse a Francia, su enemigo. Por eso a Juana la casaron con Felipe. A partir de ahí, comienza todo una lucha de poder, ya que Juana se había convertido en heredera del trono. Este es el archivo de Simancas, Valladolid. Aquí se guardan muchos documentos que atestiguan que Carlos I fue realmente cruel con su madre, Juana la Loca. La gran conspiración que se trama alrededor de Cisneros es qué pasa en Castilla a partir de la muerte de Isabel la Católica. Juana la Loca no está loca, pero entre su marido y luego su padre, pues la vuelven loca y la incapacitan. Llegan a firmar entre los dos un acuerdo por el que incapacitan a Juana en un momento en el que Juana está intentando encontrarse con su padre, con Fernando el Católico, y que Fernando se niega a recibirla. Él firma con Felipe la incapacidad de su hija. Detrás de todas estas maniobras está siempre Cisneros. Quien mantiene esta teoría es David Botello, guionista y escritor. Entre sus éxitos, un libro arriesgado del que es coautor, Felipe el Hermoso, Anatomía de un Crimen. Cisneros se mueve muy bien en este entorno complicado porque consigue ser consejero de Fernando el Católico, consigue ir a negociar en nombre de Fernando el Católico con Felipe, en ese momento se alía con Juana y llega un momento que está entre los tres. La intención fundamental de Cisneros en ese momento es evitar una guerra civil y eso lo hace estupendamente. Consigue que efectivamente los bandos de los tres reyes que hay en Castilla no lleguen a las armas. El que más ganas tenía de guerra, el que más ganas tenía de venir aquí a imponerse por la fuerza de las armas, era Felipe el Hermoso. El presunto autor intelectual de ese crimen podría ser Cisneros. Cisneros estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, antes de que se cometiese ese crimen. Por supuesto, si es que fue asesinado Felipe el Hermoso, que esa es una teoría que yo comparto, y por supuesto, si Cisneros tenía ese poder que yo le atribuyo que aparentemente tenía. Esa noche se celebraba una fiesta en Burgos. Felipe el Hermoso había llegado a Burgos, que era una tierra hostil. La distribución de Castilla en ese momento era complicada porque había ciudades que eran partidarias de Felipe, había ciudades que eran partidarias de Juana y había ciudades que eran partidarias de Fernando. Entonces, Burgos era partidaria de Juana y en Burgos, Felipe, en una tierra hostil, muere. Y mueren circunstancias muy extrañas. Por otra parte, Juana la Loca no fue esa noche a esa fiesta donde presuntamente muere Felipe el Hermoso porque Cisneros, que era su confesor, no se lo permite. Y los cronistas dicen, Juana no acudió a esa fiesta porque tenía ciertas sospechas. Esa noche sigue de juerga, come, cena, tiene contacto carnal con mujeres. Es decir, disfruta una fiesta de sexo, drogas y rock and roll, pero del siglo XVI. ¿Y con quién se queda Juana esa noche? Con Cisneros. Es decir, Cisneros es la coartada de Juana para que nadie la involucre en esa muerte. Otra cosa sorprendente es que Felipe el Hermoso no muere inmediatamente después de beber ese vaso de agua que nos han contado todas las abuelas. Hijo mío, no bebas agua, que te va a pasar lo que a Felipe el Hermoso. Bueno, pues no muere inmediatamente después, muere tres días después. Y el que le servía ese vaso de agua era un personaje que en ese momento estaba muy interesado en ganarse la confianza de Cisneros. ¿De verdad fue tan malvado Cisneros o simplemente luchaba por mantener vivo el deseo de la reina Isabel tras su muerte? Misterios, intrigas de palacio. Lo cierto es que otros investigadores tampoco descartan que la muerte de Cisneros fuera casual. Es probable que cuando él viaja a recibir a Carlos V, que le conocemos como Carlos V porque era rey de Alemania, cuando está llegando a Castilla, pues Cisneros sale a su encuentro. A Carlos no le interesa encontrarse con Cisneros y los nobles castellanos saben que no debe encontrarse con él porque sabe que a pesar de que tiene 80 años es un tío muy influyente, que es un tío muy honesto, que es un tío muy íntegro y que puede convencer a Carlos de ciertas cosas que a lo mejor no interesaban que le convenciese. Y cuando llegan a Roa, pues Cisneros muere sin llegar a encontrarse con Carlos. Esta muerte hay quien la atribuye a un crimen, también a un asesinato, a un envenenamiento. Hay varias teorías al respecto. Una de ellas simplemente dicen que murió porque ya estaba muy enfermo, otra porque comió una trucha en mal estado, pero también hay una teoría que dice que fue envenenado. Bueno, pues que ya le corría cierta urgencia a los flamencos el que Cisneros falleciera, que no se produjera nunca ese encuentro. Este es Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de Alcalá de Henares. Carlos nace fuera de España. De hecho, no sabía nada de español. Cuando llega a España no sabía castellano. Cuando se encuentra con su madre en Tordesillas, tiene que hablarla en francés porque no conoce la lengua. El desconocimiento era absoluto y total. Cisneros lo que pretendía era un poco ponerle, que conociera bien el sitio en el que la corona que iba a ocupar. Quizás si se hubiera encontrado con Cisneros se habría evitado posteriormente, en el año 1521, se habría evitado la revolución de las comunidades de Castilla. Pero las luchas de poder no cesan. Estamos en Alcalá de Henares. Nos situamos en su ayuntamiento para ver este impresionante cuadro. Propiedad del Museo del Prado refleja una de las más famosas frases del cardenal. En cierta ocasión, los nobles se enfrentan a él. Llega un momento en el que le dicen, bueno, vamos a ver, ¿cuáles son tus poderes? Poniéndole en duda. Y Cisneros abre los balcones y les muestra toda una milicia que él había formado. Llego a formar hasta 30.000 personas, 30.000 hombres, una milicia con 30.000 hombres. Y le dijo aquella famosa frase de, mostrándoles a la milicia, estos son mis poderes. Es el riesgo de ser todopoderoso. Las conspiraciones no cesan. Su hermano Belarmino intenta matarle. Su hermano Belarmino, que era franciscano como él, en una ocasión, llevado de los celos de la envidia, intenta matarle asfixiándole con una almohada cuando estaba en su lecho durmiendo Cisneros. Y, al oído del ruido, la guardia de Cisneros acude, entra en el aposento y ven que el hermano estaba intentando asesinar al cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros le perdona. Álvaro Gómez de Castro, su primer biógrafo, cuenta que en alguna ocasión vio a Belarmino circular, meditabundo, cabizbajo, amargado. Pero hasta en eso demuestra al Cisneros su generosidad. Con todo el poder que tenía, perdonó ese intento de asesinato de su hermano. ¿Fue entonces Cisneros menos malo de lo que afirma su leyenda negra? Arsenio López Huerta es historiador. Lo que frena mucho la causa de Cisneros, sin duda alguna, es su actividad en Granada, de la que se podía hablar a lo largo y tendido. Porque cuando se habla de la quema de libros religiosos, que no otro, porque los libros de medicina se los trae aquí a Alcalá, donde implanta los estudios de medicina que inicialmente no estaban previstos en esta universidad. Parece ser que, además, muchos de los coranes o libros religiosos islámicos son aportados por aquellos creyentes granadinos convertidos al cristianismo para hacer alarde de su nueva fe. Y lo curioso es que ningún cronista de la época, ni cristiano, ni árabe, hablan de la quema de libros en Granada. Esto no quiere decir que no se produjera, quiere decir que probablemente no tuvo la importancia que se le ha dado posteriormente. Nadie sabe que cuando estaba en Granada y que fue tan duro con eso y que hizo toda una pira para quemar los libros de los coranes y demás, se puso gravísimo a punto de morir. Y entonces llamaron a una bruja curandera mora, álabe. Y la mora fue la que la quebró. El cardenal Cisneros, un simple fraile que alcanzó tal poder que ni él mismo imaginó. Tanto que también se le ha llamado el tercer rey, título del último libro de este hombre. Pedro Miguel Lamet, jesuita, periodista y teólogo, conoce un gran número de secretos de Cisneros. Tiene algunas facetas, diríamos, como secretas. Él tenía una gran afición a las mujeres vivientes. Al principio de su trabajo como visitador y como reformador de la orden de los franciscanos, pues él fue por el camino de Andalucía y llegó hasta Gibraltar. Una de las primeras vivientes con las que se encuentra es en el campo de Gibraltar, yendo a Andalucía con el burrito, con Benitillo, con Francisco Ramírez, que es de algún modo el personaje que le acompaña, y Dante del Peñón de Gibraltar dijo ¡Ay, si yo pudiera morir mártir defendiendo la fe en África y demás! Y entonces, al día siguiente, va a visitar a una bruja, una vidente, que se llamaba La Cuerva, porque vestía de negro. Pues la vidente le dice ¡Mira, usted va a ser un personaje mucho más importante que todo eso! porque va a poder gobernar en España. Claro, eso es una de las, diríamos, premoniciones que tiene y que le cambia un poco la vida. Tenía unas visiones muy extrañas, y en algunas cosas, incluso, las defiende delante de la Inquisición. Fíjate que es Inquisidor General, y no se lo recuerda por ser el peor Inquisidor General. Cuando hay Inquisición General en toda Europa, que parece que sea un invento de aquí, y no, es una idea también importada. ¿Qué macoranes, pero salva muchos libros, que ya los destina a la universidad? Pero también hay que situarse en el contexto de la época, ¿no? Por la diferencia de culturas, diferencia de idiomas, diferencia también de diplomacias, ¿no? No existía seguramente ese contacto, ¿no? No teníamos una ONU, no teníamos unos foros, así más de diálogo internacionales. Entonces, yo creo que articula el discurso de la época, que es el discurso de la conquista. La edad y la cultura y la educación le van volviendo cada vez más tolerante. Ha trabajado en numerosas series, películas y obras de teatro. En su última obra da vida a un Cisneros muy particular. Para empaparse del personaje, no solo ha leído libros y más libros del cardenal. Le acompañamos en su visita a uno de los conventos que fundó Cisneros en Alcalá de Henares. De forma excepcional, las hermanas Clarisas abren los numerosos cerrojos de su clausura. Permiten que durante unas horas pueda convivir con ellas para estudiar mejor el personaje. Aquí custodian valiosos objetos personales del cardenal, desde su testamento original a un báculo nazarí propiedad del último rey nazarí de Granada. Intentaba fingir una vida de decoro, que es lo que le pedía al papa, mantener unos mínimos en la vestimenta, pero nunca dejó de tener el aspecto exterior, pero también el interior. En la época, la gente utilizaba los cargos para sus intereses privados. Se pasaban el arzobispado de Santiago de Compostela a pasar de padres a hijos. Entonces, todas estas cosas, dices, claro, él abomina un poco de esta situación y es un poco el que decide llevar una vida más digna y, sobre todo, dar ejemplo. Yo creo que es un hombre de contrastes, porque un hombre que vive tan austeramente, que come unas hierbas para cenar con agua, que duerme en una tabla, que es un hombre que no acepta, de alguna manera, el oropel de la corte y vivir con esas comodidades, al mismo tiempo, es un hombre de poder y es un hombre que sabe gobernar. Podría llevar una carrera eclesiástica normal, pero cuando cumple 50 años, no se sabe por qué, pero lo deja todo. Se retira a un convento en el ala más austera, la más espiritual, que es el ala de la observancia. Entonces, en ese camino de austeridad, es un camino que adoptará durante toda su vida, que no le abandonará. Sí que es verdad que esto le debió gustar a la reina, le debió fascinar, porque le nombra para algo mayor la reina, que entre los que no ambicionan los cargos, es donde hay que buscar a los que lo merecen. ¿Por qué le llamó la reina para ser su confesor primero y el arzobispo de Toledo después? Probablemente, por indicación del cardenal Mendoza, que tenía una gran influencia sobre la reina, si usted nombra a un grande de España, todos los demás se van a enfadar. En cambio, con este hombre, que es un fraile, un hombre de gran probidad intelectual y de gran rigor, no tendrá ningún problema. Isabel la Católica se fijó en Cisneros y le eligió como confesor después de la toma de Granada. Bueno, pues lo primero que hizo Cisneros fue intentar escaquearse. Isabel la Católica tuvo que echar mano del cardenal Mendoza para que convenciese a Cisneros a aceptar el cargo de confesor real. El segundo gran momento de rechazo de un cargo público es cuando Isabel la Católica le nombra arzobispo de Toledo, que era uno de los cargos más importantes de la Iglesia de Castilla. En ese momento, Cisneros, por supuesto, se niega y entonces Isabel ya no recurre al tercer rey de España, sino que recurre directamente al papa para que le mande una carta diciendo que tiene que aceptar el cargo de arzobispo de Toledo. Cisneros se pliega a su voto de obediencia al papa y entonces la primera vez que aparece con todo el boato cardenalicio se ha cortado la parte baja de su traje y debajo se ve el hábito franciscano y las sandalias que le acompañaron toda su vida. Bueno, muy reticente porque duerme en conventos cercanos, no es tan palacio, va y viene, sigue pidiendo limosnas por los pueblos, montado en Benitillo, su burro, y entonces es una persona muy frugal, come pan, aceite, verduritas, no ambiciona nada más. Bueno, el confesor real no era solo confesor de la reina sino también de sus hijos, entonces dentro de ese cargo pues confesaba a Isabel que era la hija mayor de los reyes católicos. Isabel llegó un momento que quería meterse a monja y claro, eso fue un drama en la familia real porque claro, ¿cómo vas a permitir que una hija princesa se te meta monja cuando lo que hacía falta era casarla con herederos de los tronos vecinos para establecer alianzas estratégicas y dinásticas y es cuando Isabel la católica habla con Cisneros y le dice a ver Cisneros, ¿qué está pasando? que se nos quiere meter a monja la niña y Cisneros le dice algo así como bueno, los designios de Dios son inescrutables. Entonces Isabel le dice que bueno, que es probable que en esos designios de Dios esté casar a Isabel con el rey de Portugal que era Manuel. Por supuesto, Isabelita no se metió a monja porque acabó casándose con Manuel de Portugal. Nos situamos en Toledo, la gran ciudad del poder de los arzobispos. Esta es la catedral. Aquí, en una capilla poco conocida, se siguen celebrando misas en el rito hispanomozárabe, un rito muy especial a punto de desaparecer. La fundó el propio Cisneros. Aquí se detalla paso a paso como fue la toma de la ciudad argelina de Orán. Fue una de las mayores expediciones militares de la época. A la cabeza, el cardenal Cisneros, quien viajó con las tropas a pesar de contar ya con 73 años. Cisneros siempre se mostró muy fiel a las indicaciones y a la política de la reina. Sabía que podía contar con Cisneros, que era un hombre de Estado, pues esta era la indicación que le había dejado Isabel la Católica en el Testamento de 1504. No se olviden de África. Y Cisneros cumplió. Desembarcó un montón de expedición sobre Orán y la idea era de seguir desde allí por todo el África, restablecer el catolicismo en África y llegar a Egipto. Nos puede parecer quizá utópico, pero para Cisneros era la recuperación de los santos lugares de Jerusalén. Él llega a decir que el olor de la pólvora le resultaba mucho más agradable que el del incienso. Recuperar el espíritu de las cruzadas, eso es lo que pretendía Cisneros. Implicó un gran despliegue naval, implicó movilizar recursos, movilizar soldados y detrás de ello la persona de Cisneros. Miguel Ángel Dionisio es historiador y teólogo. Cisneros hace representar a todos los arzobispos de Toledo anteriores a él, desde el primero, según la tradición, San Eugenio y en último lugar se hace representar él. Como podemos observar es una auténtica joya, una pequeña capilla sistina toledana. Pero incluso las pinturas guardan secretos y reflejan las luchas de poder. De un lado, Cisneros y Mendoza, su mentor. Del otro, mirando justo al lado contrario, Carrillo, su enemigo. Una muestra de esta oposición puede ser, quizá de modo anecdótico y curioso, que ambos arzobispos miran cada uno para un lado en la representación que Juan de Borgoña hizo de los antecesores del canal Cisneros. Secretos que pocos conocemos y en los que casi nunca se fijan los miles de turistas que pasan por aquí cada día. Lo mismo ocurre con este balcón semi-escondido. Situado en la parte superior de la catedral, desde aquí podía oír misa la reina y observar quién estaba presente. Aquella puerta que encontramos al fondo da acceso a esas dependencias y que están situadas sobre la bóveda de una de las naves laterales de la catedral. A sólo unos metros de la catedral se encuentra el archivo diocesano. Aquí también se guardan numerosos documentos de los arzobispos de Toledo. Están custodiados con estrictas medidas de seguridad y a una temperatura constante. Hoy, de forma absolutamente excepcional, nos permiten sacar de sus fondos el proceso de beatificación de Cisneros. Es prácticamente igual al que se guarda en el archivo secreto vaticano. ¿Por qué abrir un proceso para declarar santo a Cisneros? Un proceso de beatificación consiste fundamentalmente en recopilar toda la documentación referente acerca del personaje con un acto judicial. y al final hay que sopesar si los informes positivos son más y de mayor calidad que los negativos. Los procesos se articulan en torno a interrogatorios y lo que se hace es que, en el caso de Cisneros, más de 100 años después, se sienta a personas a hablar sobre Cisneros. Es decir, personas que no habían conocido al cardenal de una forma directa. Pues se me ocurre, por ejemplo, en Madrid testifican como testigos Lope de Vega, Quevedo, Gil González Dávila, es decir, personas cualificadas como hombres de letras, incluso historiadores, para hablar sobre Cisneros. Nuevas investigaciones como las de este joven han permitido sacar a la luz ese proceso de beatificación oculto durante siglos en Roma. Tras conseguir un permiso especial para el archivo secreto vaticano, ha podido estudiar ese proceso. Es José Manuel Marchal. Al principio fue por una curiosidad de historiador, ¿no? Verga, a ver qué es eso de una casa de canonización y en realidad fue una sorpresa. ¿Qué pudo pasar? ¿Quiénes o quiénes ocultaron esos documentos? Los franciscanos siguen divididos, están en distintas ramas. Los conventuales, que era una rama que tenía presencia en España en el siglo XV, pero que es precisamente Cisneros el que los reforma y con el tiempo prácticamente son expulsados de lo que es la Castilla. En España lo que se generaliza es la observancia y eso pesa mucho. En España un hombre que les ha desposeído digamos de su convento, de sus propiedades, llegue a los altares. Luchas eclesiásticas, luchas por el poder. Al llegar Carlos V a España lo primero que hace es despejar el terreno, arrinconar a todos los que han sido secretarios, fieles, compañeros, colaboradores de Cisneros, nada de esto. Incluso se los considera algunos de ellos como heterodoxos, es decir, como peligrosos. El secretario particular de Cisneros durante unos años lo meten en la cárcel, lo someten a una humillación tremenda, Juan de Vergara, por ser discípulos secretarios de Cisneros. Los investigadores parecen coincidir, de no haber llegado la casa de Austria al reino, la relevancia histórica de Cisneros sería mayor. Además, una fecha le marcará, 1492. Los reyes católicos conquistan Granada, se expulsan los judíos y se obliga a los musulmanes a convertirse al cristianismo. ¿De verdad fue tan cruel el cardenal? Una forma de hacer política de la reina Isabel era a través de la indumentaria. Cuando llega a Granada, manda a los astres reales que el rey, la reina y las infantas vayan vestidos al estilo morisco para dar ver a la población de Granada que no vienen a imponer algo tan importante como es la vestimenta, porque la vestimenta es nuestra segunda piel. despojarse de esa forma de vestir sería como despojarles la piel. Estas son réplicas exactas de los trajes que usaban la nobleza de la época. Se guardan aquí, en Salamanca. Aquí estudió de joven Cisneros y aquí se ubica el taller de Manuel Sánchez. Hay un cronista, Valencia, que dice que el rey salió a caballo a recibir a la reina en uno de esos encuentros vestido con una marlopa nazarí de seda al estilo morisco. Se pasará de la ropa tosca de la Edad Media a vestidos más elegantes con influencia italiana renacentista. La influencia de la reina Isabel es absoluta. La gran aportación española a la moda europea, internacional que dura siglos es el verdugado. Es como si fuera un cancán. La primera función era darle más pomposidad y la segunda evitar ver que si estaba o no embarazada la reina o la noble en cuestión porque el nuevo vástago era una razón de estado y era política y se podía especular. Esta forma de verdugado fue muy criticada incluso por Hernando de Talavera, confesor de la reina que en sus escritos le critica a la reina que vaya vestida así y lógicamente la contestación es de la reina decirle soy la reina de Castilla. Al contrario de lo que significaba el cardenal Mendoza contemporáneo suyo Cisneros como buen humanista cristiano y reformista es el servicio a la comunidad desde el conocimiento se ve también en el hábito como los hábitos de Cisneros son de lo que llamábamos la oveja churra ese tejido humilde que llevaban los franciscanos que él nunca se desprende incluso hasta el propio papa le recrimina que no vaya vestido con más elegancia puesto que es un cardenal y regente de España frente a Mendoza que va vestiendo con el merino el merino es la gran lana es el gran tejido muy cotizado en los mercados europeos a través de Medina del Campo y es el oro de Castilla tanto es así que está prohibido sacar una oveja merina sin decreto real so pena de muerte porque era un paño y un vellón y sigue siendo el mejor vellón de lana Mendoza y Cisneros fue precisamente el cardenal Mendoza quien acogería en Sigüenza a un Cisneros que acaba de salir de prisión le habían encarcelado por otra lucha de poder Uceda Guadalajara al intentar tomar posesión de su archiprestazgo se encuentra con la oposición del arzobispo Carrillo de Acuña este ya tenía reservado el puesto para un familiar suyo no dudó en quitárselo de en medio ordenó su prisión primero en Uceda y posteriormente estaría preso aquí en Santorcaz para algunos autores meses para otros años pero lo cierto es que aquí estuvo entre rejas en el castillo de Torremocha hoy casi en ruinas junto a la iglesia de la cárcel lo sacó el cardenal Mendoza y le trajo a la ciudad de Sigüenza donde estamos en su plaza mayor quien lo conoce bien es la cronista oficial de la ciudad Pilar Martínez Tavoana Catedral de Sigüenza aquí Cisneros ocuparía los cargos de capellán mayor y vicario general de la diócesis en 1480 ser provisor en ese momento de cardenal Mendeza era dirigir la ciudad porque Mendoza era señor de la ciudad junto con el cabildo entonces aquí en esta ciudad Cisneros va a aprender a dirigir un lugar a dirigir luego dirigirá un país tras esta puerta del siglo XVII se esconde la original puerta de la cadena se llama así porque aquí se impartía justicia había días que tenía que sentarse allí detrás de una cadena para estar dirigiendo los juicios como eran los obispos los señores de la ciudad sus representantes que es el provisor pues tenía que estar presente en los juicios claro la justicia es completamente diferente en este momento el señor de la ciudad era de alguna manera quien impartía justicia esta es la imagen más famosa de Sigüenza la tumba del joven doncel que murió en la conquista de Granada nuevos estudios revelan que incluso él pudo llegar a conocer a Cisneros yo estoy segura que se conocieron porque realmente hay que pensar que Cisneros es el provisor de Mendoza y la familia de Martín Vázquez de Arce su padre es el secretario de la hermana de Mendoza del duque del infantado realmente Mendoza en Sigüenza solamente vino cuatro veces porque el resto del tiempo estaba o en su o en su casa o en Toledo o en el infantado que es donde estaba formada toda su familia como humanistas allí se formó el doncel entonces es normal que coincidiesen en nuestra ciudad los dos personajes que coincidiesen en esta casa hasta 1484 pudieron estar juntos si se conocieron o no seguirá siendo un misterio como también por qué Cisneros de repente en 1484 cuando tenía todo el poder de Sigüenza decidió dejarlo todo los grandes historiadores pretenden saber cuál fue el fondo de esa crisis y él se retiró se hizo franciscano observante y se retiró a la Salceda La Salceda era uno de esos monasterios que estaban en un lugar retirado era un monte con una serie de lugares de oración donde se retiraba cada uno de sus monjes en la actualidad de la Salceda no quedan más que unas ruinas Fray Francisco Jiménez de Cisneros así se llamaría a partir de 1484 decidió llevarlo llamarse así en homenaje a San Francisco de Asís fundador de los franciscanos como haría posteriormente la actual papa tenía casi 50 años que crisis espiritual sufrió para cambiarse incluso de nombre Cisneros se llama así porque su familia procede de Cisneros su padre ya se llamaba Cisneros su abuelo ya se llamaba Cisneros Cisneros es un pueblecito de la provincia de Palencia donde está el origen de la familia Cisneros pero Gonzalo Jiménez de Cisneros que así le habían llamado sus padres nació finalmente aquí en Torrelaguna muy cerca de Alcalá de Henares Cisneros nace en Torrelaguna probablemente en 1436 digo probablemente porque es una cifra es una fecha incierta los primeros años de la vida de Cisneros incluso hasta su llegada a Roma son años de oscuridad y se conoce sobre todo lo de su estancia en Roma porque en el camino en la parte francesa cerca de Saint-Provence en compañía de un par de amigos compañeros de estudios de Salamanca son asaltados por unos ladrones y estos amigos tienen que socorrerle para poder continuar su viaje de su infancia prácticamente no sabemos nada más que estudió sus primeros cursos en Torrelaguna y posteriormente se fue formando en otras ciudades castellanas este es Jorge Benito historiador de Torrelaguna la familia Cisneros llega a Torrelaguna a finales del siglo XV con su padre Alfonso Jiménez de Cisneros llega aquí a Torrelaguna y se casa con la que será la madre de Cisneros Marina Estudillo de la Torre donde hoy vemos una cruz se cree que estuvo su casa natal junto a la iglesia de Santa María Magdalena el actual ayuntamiento antiguamente fue un depósito para el grano que él mismo mandó construir cada cierto número de años aproximadamente cada 4 o 5 años había una crisis en la cosecha los pósitos o depósitos de grano eran los que regulaban los desequilibrios de la economía no se olvida de su orden levanta el convento franciscano de la madre de Dios de la que hoy solo queda su espadaña uno de los motivos por los que quiso fundar este convento fue para albergar allí el mausoleo familiar para trasladar los restos mortales de su padre que se encontraban en el monasterio de San Antonio de la Cabrera y los restos mortales también de su madre a partir de entonces el resto de la casa Cisneros tendrían intención de enterrarse en la iglesia en la capilla de este convento franciscano lo que queda es la lápida del padre del carnal Cisneros don Alfonso Jiménez Cisneros fue traída a esta parroquia gracias a la donación de un vecino de la localidad porque en la demolición que hubo de la casa de su vivienda se encontró con que algunos materiales del convento de la madre de Dios hoy desgraciadamente en ruinas fueron aprovechados para muchas viviendas como elemento constructivo Cisneros siempre estuvo comunicado a su villa de Torlauna siempre le preocupó que tuviera la magnificencia y sobre todo la dignidad no solo en la cuestión civil sino sobre todo en lo religioso él aprovecha la ocasión para terminar las obras de la iglesia con una portada principal dedicada a San Ildefonso en ella dividida en tres puertas en la central y principal aparece la escena de la Virgen María imponiéndole la casulla a San Ildefonso patrón del arzobispado de Toledo si hacemos un paralelismo iconográfico sí que podríamos ver la imagen de Isabel la Católica imponiéndole la casulla de arzobispo a Cisneros ya que fue la principal mediadora para conseguir ese título la reina no dudó en que el cardenal no fuera solo su confesor poco a poco también la guiará en la política del reino tras el descubrimiento de América será precisamente el cardenal una de las figuras claves para la evangelización y la conversión al cristianismo de muchos americanos todavía hoy en México se conocen los franciscanos como los primeros evangelizadores allí se nos llama los doce apóstoles a los primeros que fueron y cuando se ve el hábito franciscano pues los niños y no niños corren para besar el cordón y aquí quisiera decir que muchas veces la evangelización de América se confunde con la colonización los grandes defensores de los indios en aquel momento fueron los religiosos concretamente los franciscanos ¿por qué entonces ese olvido desde las altas esferas? ¿por qué nunca llegó a ser santos si tenía muchos más méritos e influencias que otros? la monarquía no consiguió que el papa hiciera santos a las dos personas en las que tenía más interés y se ve la católica por una parte y el cardenal Cisneros por otra Antonio Alvar es catedrático de filología latina de la Universidad de Alcalá la universidad que fundó Cisneros es el momento en que se han hecho santos a Santa Teresa de Jesús a San Juan de la Cruz a San Ignacio Loyola muchos santos eso daba mucho prestigio a la monarquía católica de hecho la universidad estaba tan absolutamente convencida de que Cisneros acabaría siendo santo que construye este patio y sitúa al canal Cisneros en esta imagen que tenemos aquí en frente de un santo que ya sí que tenía la universidad de Alcalá Santo Tomás de Villanueva es decir se le da el mismo estatus el mismo nivel al cardenal fundador que no es santo que a Santa Tomás de Villanueva que ya sí que lo es y en la imagen que se representa del cardenal se le representa bueno pues con los que se supone fueron sus milagros el sol que representa el milagro que se cuenta ocurrió cuando la toma de Orán se le acababa el día Orán no había sido tomado y se cuenta que Cisneros le pidió al sol que esperara a tomar Orán antes de ponerse y entonces el sol se detuvo y Cisneros pudo tomar la ciudad de Orán es la representación del poder el gran gobernante tiene que serlo también en su manifestación externa por ese motivo los papas tienen ese simbolismo heredado de los emperadores romanos bueno pues esto es lo que está haciendo también la universidad de Alcalá está haciendo eso que llamaríamos hoy marketing ¿no? pero el profesor va mucho más allá sus investigaciones parecen demostrar que aquí también se ocultaron mensajes secretos esta es una inscripción que no se había leído estaba muy deteriorada por la acción del tiempo por el frío por el sol y ahí lo que se dice por ahí simplemente parece que comienza ahí en ese lado del patio pone amén y si miramos allí lo que se ve es de amo y si miramos la imagen de santo Tomás de Villanueva el verbo amar esto es curioso como se conjuga aquí un texto que está escrito en latín con unas palabras colocadas expresamente en unos lugares muy significativos había cuenta que son tres no es casual no es casual se cuenta hay una anécdota que parece que es absolutamente absolutamente real que en una visita que hace el rey Fernando el católico a Alcalá bueno Cisneros le enseña todos sus edificios universitarios los edificios que tenían aquel momento de la universidad y bueno pues el rey Fernando de alguna manera bueno pues le viene a decir que bueno que los veía muy poco consistentes no y perdurables en el tiempo y Cisneros le contestó una famosa frase en latín que bueno pues ha quedado para los siglos porque está esculpida en la base de cada uno de los pináculos del patio de Santo Tomás de Villalueva la frase en latín dice en luthian orin celebra marmorian que viene a ser algo así como hoy en barro mañana en piedra pronosticando lo que efectivamente al final ocurrió la fachada de la universidad que era una fachada hecha simplemente en ladrillo muy sencilla a mediados del siglo XVI han muerto Cisneros sería por la actual fachada realizada por Rodrigo Gil de Ontañón la universidad fundada por Cisneros estaba llamada a ser la mejor de Europa Cisneros puso muchísimo empeño en traer al que él consideraba uno de los mejores profesores de la universidad de Salamanca que era Antonio de Nebrija le preguntaba siempre por la ventana a su mujer que qué tal estaba el maestro porque el maestro tenía bueno le gustaba mucho el vino y entonces él se preocupaba mucho de que bueno porque estuviera en buenas condiciones para para dar dar clase por ejemplo él quiere traerse a Erasmo de Rótel aunque era uno de los grandes cerebros de la época el origen judío le cuesta venir y no quiere venir también invita a venirse a Luis Vives Luis Vives a quien la Inquisición había desenterrado a sus padres judíos en Valencia y había quemado los cadáveres encuentra pocos motivos que le tranquilicen por su llegada a España pero Cisneros trae aquí a lo mejor es decir eso que entendemos hoy como fuga de cerebros en aquellos años ya se producía y dónde estaban los cerebros en el colegio mayor el colegio mayor de Sanil de Afonso de la Universidad de Alcalá la herándica que utilizó el cardenal Cisneros pues era el escudo de armas de la familia Cisneros era un ajedreceado 15 jaqueles el hecho de que fuera primero arzobispo de Toledo y posteriormente cardenal hizo que se le añadiera lo que se llama los órdenes de borlas el sombrero y los órdenes de borlas a los laterales se añaden en muchas ocasiones los Cisnes como una referencia al apellido Cisneros aunque no está en absoluto no hay nada claro ni muchísimo menos que el apellido provenga de la palabra Cisne y es precisamente ese escudo el escudo con los Cisnes el que utilizará posteriormente asumirá como propio el colegio mayor de Sanil de Afonso y por lo tanto la Universidad de Alcalá él dijo que de las cosas que más orgulloso se sentía era la fundación de la Universidad de Alcalá ¿por qué? porque lo que él quería era ser una universidad moderna innovadora incorporar a científicos extranjeros a la universidad sin distinción de ideologías más allá incluso de los conflictos religiosos que era evidente que eran muy importantes en ese momento en España ¿no? los libros que salva son los libros científicos escritos en árabe y Cisneros era cardenal fraile franciscano evidentemente no podía compartir los principios del Islam sin embargo no tiene ningún problema en respetar la ciencia que otra civilización otra cultura había hecho esta fue otra de sus obras cumbre la Biblia políglota compludense una Biblia en grego latín hebreo y arameo todo un alarde tipográfico para el que se tardaron 15 años hasta que se pudo completar el cardenal no dudó en comprar muchos manuscritos e invitó a los mejores teólogos de la época sin importarle paradójicamente si su origen era judío o musulmán Cisneros ciertamente tiene mucho que ver con la expulsión de los musulmanes de España pero al mismo tiempo él los vuelve a llamar para poder traducir la sagrada escritura la Biblia en las lenguas orientales aunque en su testamento Cisneros dejó dicho claramente que quería ser enterrado en la capilla de la universidad actualmente no es así sus restos están en la catedral tras numerosos avatares políticos y luchas entre instituciones sabemos que Cisneros estableció en su testamento ser enterrado en Alcalá de Henares en concreto en la capilla de San Ildefonso de la universidad y así fue y allí permanecieron sus restos junto con el sepulcro hasta mediados del siglo XIX cuando debido a la desamortización de la universidad el sepulcro y los restos del cardenal fueron traídos a esta iglesia magistral Juan Miguel Prim es delegado episcopal para la cultura en Alcalá detrás de este relieve justamente en la puertecita que se ve donde pone aquí yacen sus restos hay un cofre con los restos del cardenal aquí destacamos sobre todo la condición de Cisneros como gran reformador de la vida de la iglesia tanto de las órdenes religiosas como del mismo clero de los sacerdotes y también en aquellos estamentos que tenían que gobernar el reino que tenían que gobernar España tal vez fuera ese espíritu abierto lo que frenara muchos de sus reconocimientos arzobispo de Toledo candidato a papa ¿por qué entonces se frenó su expediente de beatificación? la beatificación en aquel momento de un hombre no es solo un acto religioso es también una decisión de tipo político diversos motivos políticos religiosos impidieron que este proceso seguirá dando un proceso que quizá también se comenzó con cierto retraso no sale porque en el siglo XVII choca con obstáculos fuertes llega un momento en el que retomarlo suponía tanto un gasto para la hacienda de la institución que lo retomara tener que forzar de nuevo la influencia de la corona frente a la Santa Sede la última carta que cuando instancias de la FIFAR y de la propia corte española se le pide al representante del proceso de canonización en Roma que sigue adelante la causa como se llamaba la respuesta de este personaje es la causa ya no es causa Cisneros y su leyenda negra de haberse cruzado con Carlos I tal vez el destino de España hubiera sido diferente finalmente el rey entraba triunfal en Valladolid en 1517 días después de la muerte de Cisneros la política que quiso desempeñar el cardenal ya no se llevaría a cabo Cisneros el cardenal Cisneros fue uno de los personajes más importantes de la transición del siglo XV al siglo XVI Cisneros yo creo que se destaca sobre todo por ser un genio político en la España de los reyes católicos un hombre fundamental arzobispo de Toledo cardenal primado de España reformador de las órdenes religiosas un profundo reformador tanto de la política del reino de Castilla como de la iglesia seguramente gracias a sus reformas el luteranismo no triunfa en España y fue un hombre que supo entender por donde iban los aires y por donde iban los vientos en su época es un hombre que siempre hizo lo que debía de hacer Cisneros luces y sombras pero pocos saben que parte de su legado y sus reformas permanecen en el siglo XXI fue él quien reformó al clero para que estudiaran y fueran cultos fue él quien impulsó planes de pensiones similares a los que tenemos en la actualidad además gracias a él tenemos dos apellidos en España hasta entonces nos inscribían los nombres de los recién nacidos en el registro civil pocos saben que con él se incluyó el arma de artillería dentro del ejército así fue la vida oculta y no contada del cardenal Cisneros en un mundo de ambiciones se puede decir que es un político que consiguió ser no corrupto y decir un hombre honesto el hombre que ponía todo su empeño en defender lo que los romanos llamaban la red pública y que él llamaba el bien común Cisneros dice una frase que me parece brutal dice el reino no es del rey sino de la comunidad inquisidor inquisidor y hombre de mente abierta al mismo tiempo hombre todopoderoso pero también fraile sencillo contradicciones todas ellas que quién sabe si pudieron conllevar que nunca le hicieran santo un proceso que está en Roma un proceso que está dormido pero quién sabe podemos augurar que en un futuro no muy lejano pues se pudiera reabrir su causa y ciertamente pudiera continuarse reconociendo los méritos de este hombre de iglesia y de este hombre de estado su expediente el proceso número 3180-3191 seguirá aquí oculto para siempre en el archivo secreto vaticano en el archivo